Estos son los números de la suerte según tu signo zodiacal para la semana del 15 al 21 de noviembre. Signo Aries, tu número es el 0211 y tu color es el naranja. Signo Tauro, tu número es el 6616 y tu color es el amarillo. Signo Géminis, tu número es el 0752 y tu color es el verde. Signo Cáncer, tu número es el 0321 y tu color es el azul. Signo Leo, tu número es el 0752 y tu color es el blanco. Signo Virgo, tu número es el 0939 y tu color es el dorado. Signo Libra, tu número es el 4150 y tu color es el amarillo. Signo Escorpión, tu número es el 2143 y tu color es el rojo. Signo Sagitario, tu número es el 2232 y tu color es el rosado. Signo Capricornio, tu número es el 0111 y tu color es el verde. Signo Acuario, tu número es el 6332 y tu color es el magenta. Signo Pisces, tu número es el 1545 y tu color es el negro. Si quieres recibir tus números cada semana, solo tienes que suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Mira más videos de nuestro canal, seguro te sorprenderán. ¡Gracias! Gracias.